Saludos amigos, bienvenidos a una emisión más de Canal 49. Le quiero enviar un saludo cordial a Guillermo Santa Cruz, que la está pasando un poquito delicado con toda su familia, allá está Mexicali y al buen amigo Mauricio Rangel, al que le mando un gran abrazo, espero que te recuperes pronto amigo. Se acerca cada vez más la temporada regular de la NFL y obviamente de los San Francisco 49ers. Estamos ya a un par de semanas de verlos en acción en su primer juego de pretemporada contra los Kansas City Chiefs y como dice el título del programa, estamos completos, pues se acaba de firmar oficialmente a Trey Lance, pero de eso y otras cosas vamos a hablar en este programa. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones y sigan en redes sociales como Canal 49 Oficial. Dicho esto, ¡comenzamos! ¡GOL NINERS! Cuando terminó la temporada 2020-2021, había muchas interrogantes con los Niners, dudas económicas, jugadores lesionados, contratos insostenibles, contratos por venir, agentes libres, declaraciones desafortunadas, la polémica de Garópolo, el gran reto que sería el draft, los huecos que se tenían que llenar y un sinfín de cosas que complicaban el panorama hacia esta nueva temporada 2021-2022. Pero poco a poco la directiva empezó a acomodar las piezas para reconstruir el rompecabezas que quedó después de una desafortunada temporada para los Niners. Primeramente se limpió la casa y por fin se deshicieron de elementos que solo robaban oxígeno en el vestidor como Jerry McKinnon, Tevin Coleman, Nick Mullen, CJ Vedder, Solomon Thomas, Raquel O' Witherspoon o Trent Taylor. Después se reestructuraron contratos como el de Dee Ford o Weston Richburg, que a la postre se retiraría. Luego vino la contratación de piezas claves, sobre todo la de Alex Mack, en una posición que teníamos grandes dudas como Lois el Centro, aunque no podemos dejar de lado a Samson EvoCam, ante las dudas con la salud de Dee Ford. A la par se vino el contratazo de Trent Williams y recientemente el de Fred Warner. Y claro, el draft en donde la llegada de Trey Lance sorprendió a muchos, incluyéndome. Pero también se trajeron piezas necesarias como el guardia Aaron Banks y jugadores que prometen grandes cosas como Trey Sherman o Talanoa Ufanga. Y aunque todo ha ido sobre ruedas, no podemos olvidar la partida de Robert Salah, quien fuera nuestro coordinador defensivo durante cuatro años, y la partida también de jugadores como Kerry Heider o Ronald Blair, o la inminente partida ya de Richard Sherman. Sin embargo, el balance en general es positivo de cara a esta nueva temporada, para la cual ya comienzan los entrenamientos y regresan al campo novatos, veteranos y algunos más que ya queríamos ver en acción. Hablando de regresos a los entrenamientos el próximo 27 de julio, los nombres que parecen ser que regresarán con todo para estos entrenamientos y parecen estar más que listos para el inicio de la campaña son los siguientes. Nick Bosa San Francisco recibió uno de sus mayores golpes del año después de que Bosa sufriera una rotura de ligamento cruzado anterior que puso fin a la temporada en la semana 2 de la temporada regular. Se proyectaba que Bosa superaría su campaña de novato defensivo del año, pero no fue así. Desde entonces, se ha visto a El Oso rehabilitándose a través de sus canales de redes sociales. Estuvo presente como espectador durante la última semana del programa de entrenamiento de temporada baja de San Francisco, pero los 49 anticipan la disponibilidad de Bosa en algún momento durante el campamento de entrenamiento. D. Ford Los 49 esperan que Ford siga una perspectiva similar a la de Bosa. Ford solo apareció en un juego la temporada pasada después de lidiar con una lesión en el cuello y la espalda, que sufrió en la apertura de la temporada. Pasó la mayor parte de la temporada baja rehabilitándose en las instalaciones del equipo de los 49 en Santa Clara antes de continuar su rehabilitación por fuera, bajo la guía de un especialista. Si bien no es seguro si Ford estará disponible cuando el equipo se vuelva a reunir la próxima semana, los 49 han estado complacidos con su progreso y tienen la esperanza de que el PassRusher Pro Bowl pueda contribuir en el futuro cercano. Jimmy Garoppolo Garoppolo viene de una campaña de 2020 en la que se enfrentó a múltiples esguinces de tobillo durante toda la temporada que lo mantuvieron fuera de la alineación durante casi tres cuartas partes de la misma. Desde entonces Garoppolo ha estado a full en cada parte del programa de temporada baja de los 49 y señaló que su tobillo ha estado al 100% desde hace algún tiempo. Shanahan reconoció que Garoppolo ha tenido su mejor temporada baja en San Francisco desde que se unió al equipo en 2017. Jamichael Hastie Hastie se destacó durante el campo de entrenamiento de la temporada pasada y finalmente se ganó un lugar en el equipo de práctica. Fue ascendido al roster activo en la semana 3 luego de las lesiones de Raheem Munster y el ahora corredor de los New York Jets, Tevin Coleman y pasó a aparecer en ocho juegos mientras registraba 148 yardas en 39 acarreos y un touchdown. Su temporada se truncó luego de sufrir una fractura de clavícula en la semana 10. El corredor no reclutado participó plenamente durante el programa de temporada baja de San Francisco y es probable que se inserte en la competencia de corredor este verano. Jalen Hart La selección de tercera ronda de 2019 aún no ha salido al campo después de estar fuera de juego en temporadas consecutivas debido a una lesión. La temporada pasada, Hart se rompió el ligamento cruzado anterior en el segundo día de prácticas del campo de entrenamiento mientras se rehabilitaba al margen. Esta temporada baja, Hart no formó parte de los ejercicios sin contacto del equipo completo. En cambio, el receptor pasó las sesiones rehabilitándose. Una indicación positiva de su progreso a casi un año de la lesión. Elogiado por su tamaño, longitud y capacidad de lead para alinearse en todo el campo, los 49 tienen la esperanza de que el receptor abierto pueda eliminar el virus de las lesiones y ayudar a reforzar el cuerpo de receptores de San Francisco en 2021. Raheem Mostert Las lesiones empañaron la temporada de Mostert como portador de la pelota favorito de los 49. Se perdió 8 juegos en 2020 debido a una lesión, incluido un esguince en el tobillo que sufrió en el enfrentamiento de la semana 15 de los 49 contra los Dallas Cowboys que cerró su prometedora campaña. Mostert trabajó al margen durante los OTAs mientras atendía una lesión menor en la rodilla. Sin embargo, se espera que sea autorizado para el campo de entrenamiento. Jacuisky Tart El profundo de sexto año de San Francisco apareció en 7 juegos antes de ser colocado en la reserva de lesiones. Debido a una lesión en el dedo del pie que terminó su temporada durante la derrota de la semana 9 de los 49 contra los Green Bay Packers, Tart volvió a firmar un contrato de un año con los 49 esta temporada baja. Mientras tanto, Tart continúa en la temporada baja de los 49 rehabilitándose de su dedo del pie. Ken Webster Los 49 firmaron a Webster del equipo de práctica de los Miami Dolphins en la semana 2. Apareció en 9 juegos y registró un balón suelto forzado y una recuperación del balón suelto. Webster sufrió una lesión en el tendón de la corva en la semana 12 de los 49 contra los Angles Rams. Fue un contribuyente clave en equipos especiales antes de ser colocado en la reserva de lesiones. Esperemos que su objetivo este año sea contribuir como esquinero en el equipo. Trent Williams Después de perderse la totalidad de su campaña de 2019, Williams regresó en la cima de su juego en su primera temporada con los 49. Williams no permitió una captura en 9 juegos consecutivos para cerrar la temporada. Su calificación de bloque de carrera de 91.8 según Pro Football Focus es la mejor de cualquier tackle en la liga la temporada pasada y lo ayudó a ganar su octavo visto bueno al Pro Bowl. Williams sufrió un esguince de coro en la semana 16 que lo colocó en la reserva de lesionados. Tanto Williams como los 49 anticipan un gran regreso del veterano tacle izquierdo en 2021. Jordan Willis El exselección de tercera ronda de los Cincinnati Bengals apareció en 7 juegos para San Francisco y registró 2 y media capturas. 5 golpes de mariscal de campo y 13 tacleadas en total. 2 para pérdida. Fue colocado en la reserva de lesiones después de sufrir una lesión en el tobillo en la semana 16 contra los Arizona Cardinals. Los 49 volvieron a firmar a Williams por un año en marzo. Williams ha sido suspendido durante los primeros 6 juegos de la temporada regular de 2021 por violar la política de la NFL sobre sustancias que mejoran el rendimiento. Podrá participar en todas las prácticas y juegos de pretemporada. Por último se firmó esta semana a la pieza que faltaba en el rompecabezas de Shanahan y Trey Lance. Es un 49er al menos los siguientes 4 años. Nuestro tercer pick global proveniente de North Dakota State firmó su contrato por 4 temporadas con los gambusinos y 34.1 millones de dólares. Dinero totalmente garantizado. Yo sé que parece una locura pagar tanto por un joven que no ha hecho absolutamente nada. Pero hoy en día los tabuladores de sueldos y salarios en la NFL para jugadores seleccionados tan alto digamos que andan en esas lanas. Si es un gasto o una inversión lo sabremos al menos en un par de años. Hasta no verlo triunfar o fracasar en el terreno de juego lo único que puedo decir es bienvenido a los 49ers Trey Lance. Esperamos mucho de ti. Y llegamos al final de una emisión más en Canal 49. Espero que les haya gustado. Si fue así regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en las redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!